Directamente desde el refugio, Zombata, Bienestar Familiar, Territorio de Sueño Aquí crecí, aquí nací, del barrio soy, orgulloso voy Aquí crecí, aquí nací, del barrio soy, orgulloso voy En mi barrio hay que aprender a respetar, por eso quiero cantar y soñar con libertad A veces hay ticesas, a veces alegría, en esas calles quiero pasar todos mis días De noche y de día corre la ilusión, niños en la escuela escriben la canción Arriba en lo alto, en los conquistadores, crecen los en sí, del futuro los mejores De la comuna 13, donde todos crecimos, somos semillitas que algunos nos esparcimos Y dejamos un mensaje a todos nuestros amigos, que si estudiamos del cambio somos testigos Directamente desde el refugio del niño, Zombata, Bienestar Familiar, Estamos cambiando el mundo Territorio de Sueño, Territorio de Sueño Aquí crecí, aquí nací, del barrio soy, orgulloso voy Aquí crecí, aquí nací, del barrio soy, orgulloso voy Todos vamos a soñar, a mi no con mis amigos cantando rumbo a mi hogar Entre todos construimos y estamos cambiando el mundo Levanta las manos que el sentimiento es profundo La educación es parte muy importante Aprender a respetar y también a respetarte y hace diferenciar Que está bien o mal, que soy parte importante de esta sociedad Que como niño, tengo derechos y deberes Que somos iguales, hombres y mujeres No importa el color, si eres blanco o eres afro Todos unidos somos el pueblo colombiano Aquí crecí, aquí nací, del barrio soy, orgulloso voy Aquí crecí, aquí nací, del barrio soy, orgulloso voy ¡Suscríbete al canal!